Estoy trabajando de diez a cinco, no es normal Mi gente es un pobre viejo verde que me quiere tocar Yo sé que algún día todo esto va a cambiar Yo sé por las reglas, yo me enseñó mamá Fin de semana está aquí, que ya ni me acuerdo de ti Prepárense todos, hoy voy a salir, de rango me voy a ver Yo imagino que es un suave, un imagino que es un suave Sensual Sensual Entrario el disco, los chicos, y empieza el ritual Estrabas que por el fin, yo solo quiero champán Me veo reflejada en la pantalla de los demás Ah, búscate, vete que estoy lista para matar Fin de semana está aquí, que ya ni me acuerdo de ti Prepárense todos, hoy voy a salir, de rango me voy a ver A ver, te waverte un maquillaje sensual 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 Un maquillaje sensual 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 언 El fin de semana es para mí Que ya ni me acuerdo de ti Prepárense todos, hoy voy a salir De rojo me voy a vestir Imagina que soy un suave Imagina que soy un suave Imagina que soy un suave Cuando yo que soy un suave Sensual, sensual, sensual Cuando yo que soy un suave Sensual, sensual, sensual Imagina que soy un suave